La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía, hoy miércoles 4 de noviembre, trigésima primera semana del tiempo ordinario. Hoy nuestra iglesia recuerda a San Carlos Borromeo, obispo. Saludamos a todos los que nos siguen a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, y Televida, el canal católico de la familia. Gracias a todas las personas que siguen apoyando estos medios de comunicación. Oramos por los difuntos Juan Cristóbal Ovalle, Clara de Aponte Nieves Rodríguez, Ronnie Rafael Villar, Patricio Payano, María del Carmen Pérez, Margarita Santana, Clemencia Arias, Francisca Arias, Chichiguelo, Miguel de León y Pura Amadís. Hoy, una vez más, agradecemos al padre David Alexander Soriano, que haya aceptado presidir la Eucaristía. Viene de la parroquia Cristo Salvador del sector Honduras. También el padre profesor del Seminario Mayor, Santo Tomás de Aquino. Muchas gracias. Oramos por sus intenciones y la de las personas presentes en el estudio. Nos ponemos de pie y con mucha alegría vamos a iniciar la Eucaristía. El Señor, el Señor está aquí, Te mando su amor sobre ti, Y cantemos para él, entonemos a una voz, Y cantemos para él, entonemos a una voz, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la memoria de San Carlos Borromeo, obispo. San Carlos fue obispo de Milán. Y le tocó vivir el tiempo del concilio de Trento y aplicarlo en su diócesis. San Carlos tuvo grandes progresos en la vida ministerial Y fue aventajado porque el Papa era su tío. De manera que pudo trabajar en el Estado Vaticano Y hacer grandes aportes a la iglesia. Y no solo porque el Papa era familiar de él, Sino por su gran capacidad que tenía para pastorear al pueblo de Dios. Nos encomendamos a los santos mientras pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen. A los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Música En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad, en piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. Oremos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los filipenses. Queridos hermanos, ya que siempre habéis obedecido, no sólo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Trabajad por vuestra salvación, con temor y temblor, porque es Dios quien activa en vosotros el querer y el obral para realizar su designio de amor. Cualquier cosa que hagáis, sea sin protesta ni discusiones. Así seréis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada, entre la cual brilláis como lumbreras del mundo, manteniendo firme la palabra de la vida. Así, en el día de Cristo, esa será mi gloria, porque mis trabajos no fueron inútiles, ni mis fatigas tampoco. Y si mi sangre se ha de derramar, rociando el sacrificio litúrgico, que es vuestra fe, yo estoy alegre y me asocio a vuestra alegría, porque vuestra parte está alegre y alegraos conmigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Mi alegría es de vivir, mi alegría es de vivir, mi alegría es de vivir, la palabra del Señor. Mi alegría es de vivir, mi alegría es de vivir, mi alegría es de vivir, la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sé a qué, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo, Este hombre empezó a construir y no pudo acabar. O que es rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar, Si con diez mil hombre, podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil. Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre ustedes que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me impresiona la palabra de la carta a los filipenses, cuando nos orienta, nos exhorta a que hagamos las cosas que tenemos que hacer sin protesta ni discusión. Ustedes que nos siguen a través de los medios de comunicación, sabe que para muchos padres es un dolor de cabeza los hijos cuando tienen que hacer algunos de los oficios de la casa. Fregar, limpiar, que nunca se ponen de acuerdo y casi siempre hay discusiones. Y cuanto más son los hijos, más se quieren distribuir y quieren evadir la responsabilidad. Y la palabra de Dios nos dice que cualquier cosa que hagan sea sin protesta ni discusiones. Para que terminemos siendo irreprochable, sencillo, hijo de Dios sin mancha. ¿Qué mala imagen se lleva uno de la gente que siempre está discutiendo y protestando y a todo le pone un pero y busca una falta? Y de eso estamos lleno, por donde quiera hay gente así, por eso esta palabra de Dios nos quiere orientar. ¿Y cómo podemos llegar hasta ahí? A poder hacer las cosas sin discutir, sin pelear, sin enojarse. Dicen los jóvenes sin quillarse. Lo que nos dice la palabra, renunciar a uno mismo, a veces anteponemos a todo nuestro yo, un yo grande, imponente. Y el Señor dice que hay que renunciar. Para seguirle a Él de verdad, hay que tomar postura. La postura es primero Dios y yo renuncio a mí. Y si tuviera que renunciar a mis padres, a mis hermanos, pero principalmente a mí mismo para seguirle a Él de verdad, esa es la condición. Y si yo sé que haciendo alguno de los quehaceres de mi casa estoy dando gloria a Dios porque lo estoy haciendo bien, lo haré sin discusión. Y renuncio a mi descanso, a mi comodidad, a ver una programación favorita para cumplir con mi deber y después hacer lo que me plazca porque ya es mi tiempo libre. Los servicios en la iglesia, igual. Cuando nos toca algún servicio en la iglesia, que podamos hacerlo con amor, sin discusión. Y que si alguno pelea es porque lo quiere hacer, no porque lo quiere evadir. Que generalmente aparece gente que evade, evade la mayoría de las cosas que tienen que ver con el servicio. Por eso, pidamos a Dios que nos dé la inspiración desde dentro para poder cargar con la cruz de cada día. Con las responsabilidades que nos tocan hacer para seguirle a Él cumpliendo lo que debemos de hacer. Nuestro deber como ciudadano, nuestros deberes de Estado, como hijo, como hombre casado, como mujer casada. Que podamos responder a todo lo que nos corresponde para que lleguemos a ser así, hijos irreprensibles, irreprochables. Que si alguien pregunta de nosotros en honor a la verdad, no tenga nada malo que decir. Que Dios nos ayude a cumplir esa meta. Amén. Amén. Poniendo nuestra fe en el Señor, elevemos nuestras peticiones. Por todos los discípulos del Evangelio, para que la alegría que brota de la resurrección de Cristo sea la nota característica de nuestras vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, para que con ansia de pastor y afecto de padre promueva la comunión entre todos los cristianos y en el seno de la iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por toda la humanidad, para que las condiciones sociales, morales y políticas en que se encuentra implicada no contradigan la ley del amor y contribuyan a la plena realización de todos los hombres y mujeres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Recibe, Padre Santo, todas las peticiones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados, a presentar los dones que nos has entregado. Desde siempre, Señor, hoy alegres a ti te queremos cantar. Desde siempre, Señor, hoy alegres a ti te queremos cantar. Vino y por tu amor, solo es la ofrenda, Señor. Vino y por tu amor, te presentamos, Señor. Vino y por tu amor, vino y por tu amor, solo es la ofrenda, Señor. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados, a presentar los dones que nos has entregado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones presentados en tu altar, en la memoria de San Carlos Borromeo, y así, como lo glorificaste por su celo en el ministerio pastoral y sus virtudes admirables, concédenos por la eficacia de este sacrificio, abundar en fruto de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecunda sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva, y nos da así pruebas evidentes de tu amor. Su insignia ejemplo nos anima y su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo... Santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria, porque santo es el Señor, en el cielo hay la gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, en el cielo hay la gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana al Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana al Señor. Santo es el Señor, Dios del universo, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Oh, santo es el Señor, santo es el Señor, en el cielo hay la gloria. Santo es el Señor, en el cielo hay la gloria. Santo es el Señor, en el cielo hay la gloria. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor Dios mío, bendito y adoro, bendito y alabanza sea por siempre Señor Gloria y alabanza a ti Señor, santo eres Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío, Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabanza sea por siempre Señor Gloria, gloria a ti Señor, santo eres Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévale a la perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles San Carlos Borromeo Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libre de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Compartan un signo de comunión fraterna Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Verbum carum fatum e Verbum carum panum e Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichos a los invitados a la cena del Señor Señor No soy digno de que estres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieses recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Amén Has pensado alguna vez Lo grande y hermoso que es Recibir a Jesucristo en un pedazo de paz Quizás nunca imaginaste En este pedazo de paz En este pedazo de paz Está el cuerpo de Cristo Queriendo te salve Oh Jesús Oh Jesús Divino Que solo Allí estás Allí estás Allí estás Esperando por nosotros Allí estás Allí estás Allí estás Allí estás Vivo sobre la paz Tú eres un divino tesoro Allí estás, allí estás Esperando por nosotros Allí estás, allí estás Vivo sobre el altar Vivo sobre el altar Oremos Te pedimos Señor Que los sacramentos recibidos Nos den aquella fortaleza de espíritu Que hizo a San Carlos Borromeo Fiel en el ministerio Y fervoroso en la caridad Por Jesucristo nuestro Señor Bien hermanas, hermanos Estamos ya llegando a la parte final de la Eucaristía Y queremos agradecer A quienes nos siguen a través de la radio La televisión Muchísimas gracias A las personas que Siguen apoyándonos Para poder seguir evangelizando Gracias a los hermanos presentes La hermana Marisa Muñoz Por apoyarnos En la proclamación de la palabra Y a Lauris Díaz Acompañándonos en la animación musical Muchísimas gracias Anda con su madre ahí Gracias Bienvenida Bueno y al Padre David Alexander Soriano Gracias por presidir esta celebración eucarística Un saludito a su feligresía Allá en la parroquia Cristo Salvador Del sector Honduras Pero le mandan saludos A su gente de Yamazá Que lo extrañan Y saludar en Chirino a su madre Que es también enlace de la emisora Que bueno Pues nos ponemos de pie Para recibir la bendición Que el Señor esté con ustedes Y con su espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Con la fortaleza que da el Señor Pueden ir en paz Demos gracias a Dios María, tú Que vengas junto a mí Y besa el fuego de mi Quieres tú María, madre Enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud Ven, Señor, a nuestra soledad Ven a nuestro corazón A tantas esperanzas Que se muero A nuestro corazón La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa 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 La Santa Misa